En el mundo de la globalización, la expansión económica juega un papel muy importante. Cada país busca desenvolverse a nivel mundial ofreciendo sus bienes y servicios, rompiendo así las barreras comerciales. Uno de los casos más notorios en nuestro país lo lleva a cabo el consorcio Grupo Modelo. En 1925 surge esta nueva empresa. Su principal objetivo era comercializarse en la zona del Valle de México, en ese entonces una de las zonas más pobladas, siendo Modelo la primera marca producida en sus instalaciones y un mes después se introdujo Corona, obteniendo una venta de 8 millones de botellas para el año de 1928. En los años 30 entra al mercado su nuevo producto denominado Negra Modelo, su puerta para que años más tarde Grupo Modelo empezara a realizar exportaciones a Estados Unidos, siendo este su principal comprador. Posteriormente adquiere la compañía cervecera de Toluca y México, fabricante de las marcas Victoria y Pilsenio. En la década de los 50, Grupo Modelo seguía fortaleciéndose y adquiere la cervecería del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa, y además de la cervecería La Estrella en Guadalajara, Jalisco. En la siguiente década fue creada la cervecería Modelo del Noroeste, en Ciudad Obregón, Sonora, a partir de la asociación mayoritaria de modelos con la empresa Inversiones y Fomento del Noroeste, así como también la cervecería Modelo de Torreón, Coahuila, resultado de la liquidación de la compañía cervecera de la Laguna. En los años 70 se funda la empresa Cebadas y Maltas, sin calcular Pantlaxcala, además del inicio de la construcción de la compañía cervecera del Trópico, en Tustepec, Oaxaca. A mediados de las siguientes décadas se realizan los primeros envíos de cerveza a Japón, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de Europa. Años más tarde la marca Corona se coloca en el segundo lugar entre las marcas de cervezas importadas en Estados Unidos. Se comenzó a hablar del fenómeno Corona. Antes de finalizar la década, se abrió una oficina en Bruselas y posteriormente llegó a Rusia, África y América Latina. Desde 1994, Grupo Modelo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra G Modelo C. En el mercado nacional las ventas se mantienen a la alta, mientras que las exportaciones de cerveza continúan con una tendencia positiva, impulsadas por una mayor demanda en Estados Unidos, Europa y Asia. En la actualidad exporta seis marcas y tiene presencia en 170 países. Inclusive es el importador de importantes marcas mundiales. Además, a partir de los inicios del 2007, Grupo Modelo estableció un acuerdo con Slewader para la producción y distribución de agua en diferentes marcas y presentaciones. En muchos aspectos, Grupo Modelo ha reflejado el crecimiento de México en el panorama internacional. La relación continúa hoy en día, conforme el desarrollo de la organización que sigue creciendo sobre una sólida base de producción mercadotécnica, ventas y distribución. Gracias. 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 Gracias.